¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Por fin ya acabé mis exámenes finales. Todavía no sé calificaciones, pero pues voy a esperar unas dos semanas. Entre una y dos semanas para que me den las calificaciones. Entonces, pues a ver qué tal. Y pues bueno amigos, hoy vamos a ver qué es la bioinformática y para qué nos sirve. Bueno, como nosotros sabemos, hay miles y miles de organismos. Hay miles de animales, nosotros somos considerados como animales. O el perro, el caballo, el elefante. Hay miles y miles de animales en el mundo. Por ejemplo, hay miles de plantas, muchísimas plantas diferentes. O también hongos, hay muchísimos diferentes tipos de hongos. O virus, o bacterias, hay muchísimos. Son miles y miles de especies diferentes de todo lo que les acabo de decir en todo el mundo. Entonces, en todo el mundo existen muchísimos laboratorios que se encargan de estudiar cada uno de esos organismos. Entonces, todos los científicos de todo el mundo entran a su laboratorio y empiezan a analizar a todos los organismos. Empiezan a extraerles el ADN, a analizar sus proteínas. Entonces, imagínense, al estudiar las células de un ratón, rompen la célula del ratón y dentro está el ADN. Y empiezan a estudiar todo ese ADN. Que acuérdense que tiene miles y miles de genes. Entonces, empiezan a estudiar cada uno de esos genes. Y después estudian todas las proteínas que están en esa célula del ratón. Que hay miles y miles de proteínas. Y listo. Pero eso no es todo. Eso es de un ratón. Ahora imagínense de los miles y miles de animales que hay en el mundo. Y ahora imagínense más de las miles y miles de plantas, de los hongos, de los virus, de las bacterias. Es un mundo de información. Todo eso los científicos lo estudian y lo van anotando en su libretita. Pero como es muchísima información y ya tienen sus cuartos llenos de puras libretas de tanta información. Era un desastre total. Así que decidieron crear programas en la computadora para poder almacenar toda esa información. Y que de cualquier parte del mundo puedan acceder a ella. Así, si los científicos de México estaban estudiando células del ratón. Igual los científicos de Inglaterra podían acceder a esa información. Y estudiar igual las células del ratón. Y compartir sus conocimientos. En todo el mundo. Existen personas que son los bioinformáticos. Que se dedican a crear algoritmos. Ellos van creando programas para que nosotros los podamos usar. Y existen dos tipos de bioinformática. O sea, ellos crean dos tipos de cosas. Una son bases de datos. O sea, librerías. Y la otra son programas computacionales. Los bioinformáticos crean bases de datos. O sea, librerías. En donde básicamente son como memorias. Toda esa información la meten a programas. A programas de internet. Y ya uno en cualquier parte del mundo puede acceder a esa información. En esas páginas de internet. En esos programas. Y existen muchísimas bases de datos. Existen bases de datos para células animales. Para plantas. O para bacterias. O para virus. O para hongos. Muchísimas bases de datos existen. Y entonces nosotros como científicos podemos extraer la información de esas bases de datos. O sea, de esas librerías que están en internet. En los programas de internet. Y es muy importante. Es más, yo podría decir que es súper necesario. Que todos los ingenieros en biotecnología. Los genetistas. Los bioquímicos. Todo ese tipo de personas. Sepan usar la bioinformática. O sea, saber usar estas bases de datos. Porque en un futuro van a ser muy, muy, muy importantes. De hecho, en los trabajos de investigación. Hoy en día ya se requiere. Que tengan conocimiento de bioinformática las personas. Porque es muy importante. Pero bueno, es el primer tipo de bioinformática que todos como científicos deberíamos de tener. Existe el segundo tipo de bioinformática que solo lo saben manejar los ingenieros bioinformáticos. Que es muy complicada. Y es crear los programas. Todos los científicos se meten al laboratorio. Y se ponen a crear y a crear experimentos para obtener resultados. Entonces eso tarda muchísimo, muchísimo tiempo. Y mucho dinero en químicos. En todo ese tipo de cosas para poder llegar a los resultados. Entonces, lo que se dedicaron a hacer los bioinformáticos. Es que empezaron a simular el laboratorio. Pero en la computadora. Cuando se corren experimentos en la computadora. Se les llama insílico. O sea, por ejemplo. Si quieren estudiar una proteína en el laboratorio. Lo que hacen los bioinformáticos. Es que esa proteína. Átomo por átomo. La meten a la computadora. Igual meten los valores del medio. En donde va a estar. O sea, cómo la van a analizar y todo. Todos esos valores átomo por átomo los meten ahí. Calculan energías. Calculan todo tipo de cosas. Y crean el experimento en la computadora. Así se ahorran muchísimo dinero y mucho tiempo. Entonces estas personas necesitan saber programar. Necesitan usar programas muy pesados. Como Python, MATLAB. Muchísimos programas de computación. De software para programar. Y para poder crear algoritmos. Para poder crear los programas. Entonces, por ejemplo. En la maestría. Aprende a usar Python. Se los voy a mostrar. Para que vean cómo es. Este programa es Python. Entonces aquí se hacen los algoritmos. Que al final. Ya se ponen los programas bioinformáticos. Aquí se ponen las ecuaciones. Todo, todo, todo. Se les da las instrucciones al programa. Y pues así es como se crean. Los programas bioinformáticos. Y esto es muy interesante. Porque la bioinformática. De este otro lado que les digo. Sirve igual para drug discovery. O sea, para descubrir medicamentos. Para descubrir curas. Y también sirve para analizar virus nuevos. O todo ese tipo de cosas. Entonces, si por ejemplo. Sale un virus nuevo. O una bacteria nueva. Todos los experimentos. Se pueden correr en la computadora. Y aproximarse a crear. Un nuevo medicamento. O una nueva cura. Para combatir rapidísimo. A ese virus o bacteria nueva. Pues bueno amigos. Esto fue un panorama completo. De qué es la bioinformática. Y lo importante que es hoy en día. Y en un futuro. Va a ser muchísimo más importante. La bioinformática. Les recomiendo mucho. Que aprendan un poco de bioinformática. En próximos videos. Les voy a empezar a enseñar. A manejar las bases de datos. O sea, las librerías. Por ejemplo. Cómo descargar ADNs completos. O cómo descargar genes. O cómo descargar proteínas. Aprender a leer la información. Que están en esas bases de datos. Y en un futuro. Les puedo enseñar a lo mejor. Hasta programar. Por ejemplo. En Python. Que es donde yo sé. Y cómo es que se crean. Los programas bioinformáticos. O sea. Cómo es que se crean. Átomo por átomo. Cómo es que se calculan. Las energías. Energías potenciales. Para poder analizar. Todo este tipo de cosas. Y poder hacer. Drug discovery. O sea. Descubrir curas. Todo esto. A lo mejor se los puedo explicar. Pero ya. Muchísimo tiempo después. Cuando ya sepan. Las bases de la bioinformática. Y pues bueno amigos. Eso es todo. Muchas gracias. Por todo el apoyo. Que me han dado este tiempo. Aquí. Durante la maestría. La verdad es que siempre. Debo sus comentarios. Y me gustan mucho. Y muchas veces. Me animan mucho. Gracias por todo su apoyo. Ya casi acabamos. Nos faltan tres mesesitos. Y ya. Y pues bueno amigos. Ya saben. Cualquier cosa. Déjenmela abajo. Por favor suscríbanse. Denle like. Y no dejen de ver más videos.